Su mamá habló sobre el viaje de su hija a Italia. Rosalba Ortiz, madre de Geraldine, reveló que Geraldine Bazin podría haber viajado a Roma para pedir en el Vaticano que se disuelva su matrimonio con Gabriel Soto. En entrevista para Suelta la Sopa, Ortiz comentó que con la disolución matrimonial su hija estaría en total libertad. Ahora que pasó por Roma, ojalá haya ido al Vaticano para que ella pueda tener una libertad total y pueda tener una relación, indicó. Asimismo, consideró que su hija debió separarse antes, pues la infidelidad es un tipo de violencia silenciosa. ¡Suscríbete al canal!